Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me los espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirme con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar es imposible, ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das Me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que tengo Por no darte más de lo que tengo Por amarte simplemente No me pidas hacer No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes Olvídame Tú Serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Me das Me das La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise Es imposible, ya lo sé Perdóname Que tan solo tú Que tan solo tú Tus venas Es imposible, ya lo sé Es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname